Espérame a otro, no sé nada de vos, fijaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento día supe que te perdí. Y otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, al irmos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar, ahí donde no estás. Y otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. No lo sé, cuánto falta. No lo sé, si es muy tarde. No lo sé, si no olvido moriré. No lo sé, qué otra cosa puedo hacer. Qué otra cosa puedo hacer. Ahora sé lo que es perder Mi otro crimen quedará sin resolver